¿Qué es el desfile de modas? ¿Qué es el desfile de modas? ¿Qué es el desfile de modas? Estamos invitando a todas las damas encenadenses para que nos acompañen. ¿Qué tipo de ropa van a mostrar ahí? Casual, formal, ¿qué tipo de ropa? Bueno, pues principalmente y lo más novedoso sería este tipo de ropa de manta muy adecuada para estas fiestas que se aproximan. Es manta con diseños modernos. Siempre estamos acostumbrados a los diseños tradicionales mexicanos que son muy bonitos también, pero pues estos tiras ir así como que con más colorido. Hay diseños en anaranjado, en morado. Entonces son diseños nuevos en manta. La ropa de la diseñadora es ropa casual de uso diario. Y aparte está el tercer rubro, que es la ropa pues la más elegante que serían los vestidos de noche. ¿La admisión son 300 pesos con derecho o qué? Pues mire, por ahí va a haber unos vinitos y unos canapés y también estamos invitando después del desfile de modas se va a hacer un convivio en el Salón Bugambilias, que está ahí mismo. Este, porque aparte pues queremos aprovechar ese hermoso, ese hermoso centro de convenciones Riviera del Pacífico que tenemos que, pues ya de por sí engalán el evento, ¿no? Entonces si la noche está bonita, pues vamos a estar allá afuera con algo de música, con algo de comida y con las mismas tiendas que presentan sus productos en el desfile de modas, ellas mismas van a estar ahí afuera por si a alguien le gustaría adquirir algo. ¿Lo que se recabe, a qué programas va a ser destinado? Principalmente queremos destinarlo, por eso también la fecha del evento, al regreso a clase. Este año queremos aportarle un poquito más a la familia encenada con ese uniforme que el año pasado, gracias a Dios, a más de dos mil niños les pudimos dar mochila con útiles escolares. Entonces queremos también, pues aunque sea el suéter o lo que según la recaudación que tengamos, también aportar en uniforme escolar. ¿Y a los desayunos también? Los desayunos, esos son, pertenecen al programa alimentario. En los desayunos escolares también, si hubiera alguna necesidad, digo, de poder soportar algunos desayunos con estos tipos de beneficios, sí lo hacemos, claro que sí. Pero pues han avanzado solos muy bien, o sea, ellos van, los niños reciben su desayuno. Ahorita el estado, con las nuevas modificaciones de ley, ha ampliado a un poco más de escuelas. Y pues a veces los papás, como los desayunos son muy económicos en algunas zonas, cuestan un peso. Entonces, pues son cinco pesos a la semana o diez pesos también. Pero a lo que sí queremos es que esos niños sí regresen a clases con sus utensilios y pues con lo básico del uniforme escolar. ¿Cuántas asistentes esperan y no sé si ya tengan algún monto o meta a recaudar? ¿O cómo van a ser las aportaciones de quienes participan en el evento? Pues mira, estamos abiertos a todas las empresas, ellos, nosotros somos una de las paramunicipales que podemos ofrecer el recibo deducible de impuestos. Entonces, cualquier empresa que quiera, ya sea hacer un donativo, en especie, hay muchas empresas que nos han hecho llegar ya regalos para las rifas, que también eso es atractivo para las damas que nos acompañan, ¿no? La rifa del perfume o de algunos regalos que muy amablemente nos han hecho llegar. Hay compañías que nos han pedido diez boletos para repartir entre sus empleados y también se les ofrece un deducible. Entonces, de esa manera ellos también van a pasar un momento agradable y nos ofrecen su apoyo. ¿Tienen alguna meta? Pues ojalá pudieran asistar las quinientas personas que tenemos esperando, que estamos esperando en este evento. Respecto al evento, no sé si tenga algo que agregar y aparte si nos puede platicar de en este momento en qué está trabajando DIF, qué programas tiene en puerta, qué es lo que necesitan, a quién están apoyando, a quién están llegando. Fíjese que es muy curioso, sí, o sea, básicamente, como decía aquí el señor Castillo, uno de los programas más importantes y el que no puede parar nunca es el programa alimentario. Los desayunos se paran, pero, o sea, siguen las despensas, las despensas que van a familias vulnerables, a la mujer embarazada, o sea, la despensa y el desayuno no se para. En cuestión de época escolar o de vacaciones, se deja de entregar el desayuno, pero se apoya con despensa, porque, pues, bueno, de todos modos tienen que tener su alimento, ¿no? Entonces, ese programa es uno de los programas que nunca, nunca para. Otro de los programas que ahorita está teniendo mucho auge es psicología. Este, yo creo que por las cuestiones de, pues, de las vacaciones o de que si los niños salieron bien o en la escuela o no, o por las cuestiones económicas de algún integrante de la familia, por las situaciones que a veces los padres no saben cómo afrontarla, este, hemos tenido bastante, tenemos lista de espera en el departamento de psicología, nos ha ido muy bien, estamos apoyadas también por los estudiantes que están a punto de graduarse de las universidades de psicología, que se los agradezco muchísimo, porque sin ellos, pues, no abarcaríamos lo que estamos abarcando ahorita, y tenemos psicólogas graduadas que de alguna manera supervisan el trabajo de los psicólogos casi a graduarse, y este, y es uno de los programas que nos llama mucho la atención porque ha incrementado. Seguimos con nuestras prácticas prematrimoniales, que tampoco nunca paran, porque siempre hay matrimonios, este, con los apoyos que se dan también en defunciones, en actas de nacimiento, eso tampoco nunca para. Uno de los programas más importantes es el de nosotros, es el, este, pues, no un programa, sino la coordinación de trabajo social, hay que rearmar, este, padrones, hay que hacer estudios socioeconómicos para que realmente la ayuda llegue a quien más lo necesita, ¿no? ¿Cuántos desayunos escolares están repartiendo actualmente? Pues, bueno, ahorita están parados por las... ¿Cuántos desayunos escolares están repartiendo actualmente? Este, no quiero darte una cifra exacta, pero son miles, miles de desayunos escolares, es de hacerlos llegar al, al, hasta el Rosario, hasta Villa de Jesús María, porque hasta allá estamos repartiendo despensa y desayuno escolar. O sea, se van de aquí a San Vicente, a Santo Tomás, y a veces llegan hasta, hasta San Quintín, y bueno, toman un descansito, muchas veces se regresan, porque también no es nada más el ir y regresar, sino el llevar la carga. O sea, los camiones tienen destinados ciertos, ciertos, ciertos kilogramos de producto que pueden llevar, entonces van de ahí. Muchos camiones si no surten en San Quintín, entonces ya es más fácil de San Quintín, pues, no sé, al Rosario o a Villa de Jesús María, porque ya están en San Quintín, pero si no, muchas veces hay que llevar desde aquí hasta allá. Pero gracias a Dios todo ha salido muy bien. Además del Ayjado Diff, ¿no? El Padrino Diff. El Ayjado Diff es uno de los programas más bonitos, si estuvieron por ahí, acabamos de tener el encuentro. Ese encuentro yo lo promuevo mucho porque yo les digo que además de la aportación que ese padrino da, que a veces, pues, no es tanto lo económico, a mí siempre me gusta que el niño tenga esa visión del padrino, que sea otro ejemplo a seguir, ¿no? A veces el niño quiere ser como el papá, pero, pues, o a veces el papá no está, porque en muchos hogares el papá no está, nada más está la mamá, pero tiene el padrino que sienta además esa reciprocidad de compromiso que tengan unos con otros. Y a veces el niño le lleva las calificaciones. Y luego me llama mucho la atención porque en este encuentro cuando van a conocer al padrino se ponen así como que las mejores galas. Ay, me puse esta camisa porque hoy voy a conocer a mi padrino. En muchas circunstancias, a veces, los padrinos no pueden ir o el niño no pudo venir porque la mamá no lo dejó o por algo, etc. Pero hemos estado tomando muchas fotos para que si no lo hacen realmente personalmente, pues, si tengan la figura y sepan a qué escuela va el aijado, si es buen estudiante, si le gusta el fútbol, si juega alguno, si le gusta pescar cuando son en las áreas rurales y viceversa. Que el niño también sepa en qué trabaja su padrino, en dónde vive, que tengan conocimiento más allá del simple aporte económico. ¿De cuántas son las aportaciones que hacen los padrinos? Las aportaciones son de 100 pesos mensuales. Que digo, básicamente cubren lo que estábamos hablando de los desayunos escolares y pues a veces ayudan en cualquier otra necesidad que en el transcurso del año tenga el niño, pues, tiene como que su banquito, ¿no?, de su padrino. Bueno, hemos tenido la, pues, ahora sí que la alegría de ver que cuando hay una necesidad y le hablas al padrino y le dices, oye, fíjate que tu niño está enfermo y por ahí necesita una cita con un especialista o algo, el padrino sí responde, ¿no? Entonces, mientras se haga también ese compromiso más allá de la aportación económica, pues, se van haciendo vínculos emocionales que, pues, difícilmente se pueden desprender de ellos. ¿Cuántos, cuántos ahijados hay ahorita? Ahorita hay más de 300 ahijados. Y, este, unos salen a veces porque se van a la secundaria, pero entran otros porque así va. Tratamos de que sean, pues, sí de los niños más, este, más vulnerables que hay. Y, como te digo, la mayoría de los ahijados son de las zonas rurales.